La Sasa, la Sasa, Dios mío, tanto el Departamento de Dintel y la Fiscalía, la Policía Nacional, mire, mire eso fue Navarrete, Villa González, mire cómo anda la Sasa, mire, realizaron varios operativos en diferentes barrios, municipios y comunidades, y miren, todas las drogas que fueron ocupadas, miren cómo anda la marihuana, la Sasa, la Moli, armas de fuego, mire, ay Dios mío, cuánta droga, y una vaina que gire tanto, me gire a mierda esa vaina, parece que se la hacen con mierda esa vaina, esa marihuana es con mierda que la hacen parece, o la fabrican con mierda, porque un bajo a mierda, cuando se fuman esa vaina, que ya ustedes saben, ahí está la Crispy, la Sasa, la Sasa, todas las clases de droga están ahí, fueron ocupadas, mire, 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 todo eso fue ocupado en el día de hoy, en ese operativo, aquí en Santiago, por eso yo le digo que el General Jiménez Reynoso, trabajando 24-7, con ese equipo que tienen aquí, donde él lo dirige, ¿verdad?, en compañía de la Fiscalía, un duro golpe, ¿cuánta droga, coño?, y la DNCD no hace nada, eso nada más reciben, pero no hacen nada, la policía es el que tiene que estar dándole seguimiento a la droga, porque la DNCD, ellos están de brazos cruzados, solamente esperando el semanal, todos los viernes, terminamos.